¿Qué cantidad de implicaciones las que acarrea todo este tema de la medida de pico y placa todo el día? Y no sabemos hasta cuándo, no podemos sacar ni el carro ni la moto libremente, no podemos hacer ejercicio al aire libre y no se sabe cuál va a ser esa fecha límite hasta que vuelvan otra vez esos índices de aire que podamos respirar y que estén en unas condiciones más favorables. ¿Se acuerda, Mauricio, que yo ayer, buenas noches, no le había saludado? Hola, Paula, ¿cómo le va? No, la veo embalada. La veo embalada. Pero no, mire, le iba a decir... ¿No me va a preguntar cómo me va? ¿Cómo está? Mal. No me gusta esta medida, sí, mal. Pues, ¿se acuerda que yo ayer dije que eso tenía que ver mucho con la participación ciudadana? Pues, me reprocharon mucho en Twitter que por qué teníamos que participar los del carro y los de la moto si lo que más contamina son los vehículos que se mueven a diésel, que son los... Ah, los del transporte público. Los del transporte público. Entonces, ¿por qué teníamos que salir sacrificados nosotros? Válido, acepto los reproches y creo que sí, que esto que está pasando hoy, que lleva a colapsar muchos sectores de la economía y de la vida diaria, pues, nos lleva a pensar que estamos en deuda de cambiar ese mecanismo por el cual funciona nuestro sistema de transporte público. Vea, Paula, le voy a decir por qué me va mal. Es un hecho que el aire en Bogotá es bastante, bastante malsano. Los niveles de partículas, de material particulado en el aire bogotano superan por mucho lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, vamos a ir detrás de Medellín en situaciones críticas, por lo tanto, aquí hay que hacer algo, porque ese material particulado tiene efectos muy nocivos sobre la salud, enfermedades respiratorias, puede llegar a tener enfermedades, a generar o a empeorar enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. Hasta allí el diagnóstico es correcto. Ahora, que vengan a decir que esto es un tema que porque hay verano y porque están los vientos y porque viene no sé qué. Bogotá tiene desde el año 2010 un plan decenal para descontaminar el aire en Bogotá. Un plan que entre 2010 y 2020 supuestamente iba a reducir en 60% el material particulado que hay en el aire. Y ese plan decenal, que debería estarse cumpliendo ya en dos años solamente, ha estado bastante atrasado por políticas públicas. Y eso ha hecho que buena parte de los contaminantes, que es el transporte, tanto el público, el transmilenio, los alimentadores, los privados, etcétera, etcétera, no hayan hecho lo que tenían que hacer. Que de la noche a la mañana le digan a uno que hay que hacer algo para contrarrestar lo que no se ha hecho durante 10 años con un plan que ya existía, eso es lo que me pone a mí bastante mal. Ojo a lo siguiente ustedes. Tres cosas por lo menos que muestran la desidia de la administración bogotana para poner en marcha ese plan. El primero de ellos, ustedes vieron muchos buses viejos del sistema viejo, los que han venido a Bogotá y los que vienen a Bogotá, que pasaron a ser parte del SITP solo pintándolo, pintándole todo menos la chimenea, porque la chimenea sí es totalmente negra. Segundo, buses de transmilenio, primera fase, que cumplieron más de 10 años, que era el tiempo recomendado, no se reemplazaron oportunamente y seguimos con un transmilenio que pasó su tiempo de vigencia. Y tercero, en la última licitación de transmilenio, ustedes lo vieron informado en este noticiero, no hubo incentivos suficientes para empezar a transformar la flotilla de buses de transmilenio hacia buses eléctricos. No, que cumplimos la norma europea y no sé qué, si de cuánto. Tenga, aquí tenemos. Y no pasó de la noche a la mañana, sino que es desidia. Creo que tenemos un experto que nos puede ayudar a ver si yo estoy muy pifiado y si me tengo que calmar. Y tenemos tantas preguntas. Vamos a ir con él. Saludamos a esta hora a Gonzalo Ernesto Díaz, el doctor en medicina y cirugía, quien lleva la bobadita de 24 años estudiando la contaminación en Bogotá y sus efectos en la salud. Bienvenido. Yo retomo un poquitico lo que decían mis compañeros, porque es que desde hace años Bogotá estaba sobrepasando el límite que establece la norma nacional, que es de 50 microgramos. La OMS dice que son 20. ¿Por qué a estas alturas ya a esta hora vienen a decretar esa alerta o alarma amarilla si ya desde hace administraciones anteriores veníamos sobrepasando el límite? Buenas noches, Giovanni. Gracias. Mira, en realidad lo que pasa es mucho más grave. Tenemos una contaminación que no solo es parte de materia particular, sino gases. Esos gases no los está midiendo la Secretaría de Ambiente y en ninguna parte tenemos ninguna medición de gases. La única persona que está midiendo gases en Bogotá, cancerígenos, soy yo. Lo estoy midiendo hace unos cuatro o cinco años. Y el estudio de la contaminación de Bogotá me ha demostrado que los tres, cuatro días más contaminados en Bogotá son los días viernes, sábado, domingo y lunes cuando es puente. ¿Por qué? Porque dan permiso a las fábricas de que en sus calderas se quemen toda clase de mugre, desde tíner, aceite usado, diésel, carbón, todo lo que puedan imaginar, hasta plástico hemos sabido. ¿Por qué lo hacen en los fines de semana? Porque asumen que como casi no hay gente en Bogotá y casi no hay transporte, entonces pueden subir más el nivel de contaminación. Venimos denunciando eso hace muchísimos años. Estuvimos a punto de desastre ambiental tres veces en diciembre del año pasado y una vez en enero de este año y lo hemos denunciado. El que la Secretaría de Ambiente diga ahorita que la contaminación aumentó en este momento, alerta naranja, de un momento a otro, es falso. Nosotros lo sabemos porque la contaminación ha estado pareja, así como lo he dicho, en esos horarios y días. Pero la Secretaría de Ambiente ha puesto unas lucecitas verdes en los reportes que son normales y eso es falso y lo demostramos, tenemos las fotos. Pero entonces, doctor Díaz, perdóneme que lo interrumpa, esta medida que están tomando, no se sabe hasta cuándo, de no carros particulares, no motos, ¿sirve o no sirve? No sirve. ¿No va a servir para nada? Por eso te decía, Paula, que el principal problema es la contaminación del fin de semana que es industrial. El día sin carro fue el día más contaminado del año. Lo dijo en la Universidad de los Andes y fue un estudio muy serio. ¿Cómo va a ser más contaminado si no había carros? ¿Por el transporte público? No había carros. Es que yo tengo fotos que demuestran un día de paro en el transporte y un día con carros normales y el día de paro en el transporte no hay contaminación. Doctor, y el tema de los buses, porque dicen es el 1.8% de material particulado, la emisión de los buses. ¿Sí es cierto esa cifra tan pequeña? No, mira, la Universidad Nacional hizo un estudio, no recuerdo el año, pero fue hace rato, 75% de la contaminación depende de donde funciona Transmilenio. Y es que insisto, no es solo el material particulado, son los cancerígenos. El gas es 10 veces más cancerígeno que el diésel, incluso produce 10 veces más nanopartículas. Tengo las pruebas, el estudio se hizo en Canadá, ahorita tenemos buses cancerígenos de diésel, buses cancerígenos por gas y los articulados, por su condición de articulados, arrastran las llantas, desprenden caucho y ese caucho produce nanopartículas, los motores reciben las nanopartículas, pasan a la cámara de combustión, se queman, se nitran y al nitrarse se devuelven 14 veces más cancerígenos los hidrocarburos que se producen ahí. Doctor Díaz, para hacer puntualitos, respuestas cortas a lo siguiente. Uno, esto no es un problema coyuntural, esto es un problema estructural y es cuento el que es un fenómeno atmosférico el que nos está generando la crisis, ¿sí o no? Es parcial, hay que aclarar, si baja la temperatura, el aire reduce el volumen y aumenta la cantidad de contaminantes. Si aumenta la temperatura, lo contrario, si el viento se reduce, pues lógico va a haber más contaminación, pero ¿qué pasa? Que estando la contaminación tan alta en Bogotá, cualquier cambio de temperatura, cualquier cambio atmosférico nos puede matar y eso es lo que ha dado pie a que haya a veces posibilidad de contaminación que nos lleve a un desastre ambiental. Al reducir el número de carros para reemplazarlo por buses, se va a aumentar la contaminación de los buses y los fines de semana eso nos va a tener en un peligro gravísimo de desastre ambiental. Y dos, y muy breve, las cifras que dan las autoridades no necesariamente son consistentes con la realidad y con otros estudios técnicos. Son falsas, totalmente falsas, lo ha dicho el tiempo, lo tiene la pequeña gran mentira, en la primera página de una edición, en otro noticiero, le demostraron a los de la Secretaría de Ambiente que estaban diciendo mentiras, tengo los videos. O sea, en conclusión, lo que nos salva no es un pico y placa de los carros, sino un pico y placa industrial. Exacto, lo dijiste, Iván. Mire, vamos a hacer todo ese sacrificio para que nos sirva, eso sí da mucha tristeza. Doctor Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros. Con muchísimos gracias. Muchas gracias. Muy amables.